hola bienvenidos al canal si te gustan este tipo de vídeos suscríbete y ver más contenido relacionado con este juego una de las maneras de conseguir billetes es a través de los eventos ahorita yo cuento con el evento de estrella minera aquí en este evento sólo hay que ir a la mina y extraer los minerales para ir sumando puntos y obtener recompensas los puntos van de 1 a 4 según el mineral que recojas y mientras más obtengas más rápido vas a poder llegar al premio final en mi caso son 200 billetes regularmente yo no juego a este evento porque prefiero usar la herramienta para las tareas de la regata pero como ahorita tengo pocos billetes vamos a jugarlo para sumar al menos los del premio mayor en mi caso sólo me piden 15 recompensas donde el premio final es de 200 billetes a algunos les puede tocar más recompensas y un premio mayor de 400 billetes esto es porque siempre dividen a los jugadores en diferentes tipos de grupos y a mí me tocó esto así que vamos a empezar a jugar pero antes para optimizar mis herramientas voy a activar el potenciador de la mina este me sirve para ver los objetos dentro de las zonas oscuras de la misma entonces la idea es ir cavando para extraer los minerales los minerales de bronce te van a dar un punto los de plata te van a dar dos los de oro tres y los de platino cuatro puntos llegando a los puntos de cada objetivo me va a dar la recompensa y así hasta llegar al premio final un tip que puedes usar para este evento no sé si sea nuevo o no como les dije no acostumbro a jugar este tipo de eventos es hacer compras con el conseguidor y esto te va a ayudar para este evento por ejemplo aquí tuve que abrir otra ciudad porque este evento ya lo había terminado antes de poder usarlo veamos que en esta ciudad vamos arrancando este evento así que me piden dos puntos para la primera recompensa entonces vamos con el conseguidor y le vamos a pedir el mineral de platino que es el que me da más puntos entonces yo les pido aquí por favor fíjense en la cantidad de billetes que tengo y después vamos a comprar los minerales en automático me da los premios que haya alcanzado con los puntos de estos minerales que compré me alcanzó para cinco recompensas y después de una hora voy a poder intentar nuevamente comprar minerales y voy a ir sumando puntos sin necesidad de excavar en la mina esto también funciona si pides el mineral en el chat de la cooperativa retomando al vídeo original aquí yo ya estoy en la última recompensa aproximadamente me tomó dos horas en llegar a este punto y usé más o menos como 600 picos unas 150 dinamitas y como 100 explosivos entonces aquí pues en realidad es a la última recompensa de la cooperativa por lo mejor bastante sencillo llegar al premio final solamente contar con la herramienta y yo espero que te haya ayudado este vídeo y si aún no lo haces suscríbete a este canal para ver más contenido relacionado con el juego nos vemos hasta la próxima y y y y y